¡Bum! ¡Familia! ¡Muy buenas! Continuamos en Grounded Vamos a seguir con nuestra historia El último guardado que tengo es este Así que, vamos para allá He hecho... he hecho algunas cosillas, ¿vale? Desde el último capítulo No son importantes ninguna, la verdad Pero... pero bueno, ahora os las voy a enseñar, ¿vale? Simplemente por... bueno, pues por... Por completar un poquito las cosas que ofrece el tema, ¿no? Os cuento, os cuento, ya que estamos situados He cogido... vamos a encender esto que me gusta tenerlo encendido He creado estos dos maniquí, ¿vale? Y he hecho ambas armaduras, ¿vale? La primera sería... Uy, ¿y esta armadura no está aquí? ¿Entera? Ah, vale, es que solamente tiene lo de los hombros, ¿vale? He creado la armadura de bellota, ¿vale? Que la tenemos aquí en el maniquí, disponible para cogerla cuando nos haga falta Y por otro lado, la armadura de hormiga La armadura de hormiga nos permitía cargar con más peso, ¿vale? Pero aparte, la armadura de hormiga tiene una peculiaridad Bastante interesante Y es que las hormigas... Soldado, ¿vale? Las que muerden, las que te atacan Aunque tú no hagas nada No te atacan Porque entiendo que como vas con la armadura de hormiga Ellas te interpretan como que eres uno más, ¿no? O algo así Entonces, pues eso, pues no te hacen nada Y después, por otro lado Me he creado el arco Y después he creado unas cuantas flechas Unas cuantas bastantes Pero bueno Tengo la siguiente preocupación Os cuento, ¿vale? Tengo la siguiente preocupación y os cuento Vamos a quitar esto que así se ve como más inmersivo, ¿no? Cuando no hay tantas marcas se ve más inmersivo Otra cosa que también quito mucho Es en misiones Las misiones, ¿vale? Estas son las tres misiones del robot ¿Veis ahí que veis como una especie de arcoiris? Eso es como el bigotito del robot, ¿vale? Y después la misión Para avanzar en la historia Sería siempre la de aquí arriba En este caso, el estanque ¿Vale? Dicho esto Dicho esto Tenía la siguiente preocupación Os la cuento Sabéis Que para Para A ver si lo digo Para reparar Las armas Necesitamos Piedra no es Necesitamos realmente Cuarcita ¿Qué es lo que pasa con la cuarcita? Que de momento Solo la he investigado en Es que claro Podía haber más vídeos Pero como estoy jugando yo Sin ver muchos vídeos de internet Pues hay cosas que se me escapan Pero la cuarcita Solo la he encontrado En una En una cueva Entonces A lo mejor tendríamos que entrar al hormiguero Y descubrir Cuarcita ¿Podemos entrar al hormiguero? Vamos a hacer una cosa Vamos a entrar al hormiguero Venga, en el episodio de hoy Vamos a entrar al hormiguero Por lo tanto No sé si dejar aquí Alguna que otra cosa Por si nos matan Bueno, por si nos matan Volvemos a entrar y ya está, ¿no? Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a Pillar la armadura de hormiga Ponemos aquí La armadura de De trébol Y nos equipamos la armadura de hormiga Increíble Y ahora vamos a entrar al hormiguero El hormiguero que yo no lo tengo marcado Pero Creo que está Creo que está Cerca, vaya Me suena Porque me he encontrado con él un par de veces Está rodeando el árbol Así que lo que vamos a hacer Es rodear un poquito el árbol Y a ver si nos lo encontramos Esto funciona todo Tren Perfecto Acordaros que a mitad de mapa Tenemos otro Mira, aquí hay tres hormigas Que están Pero en principio Nuestra misión es hormiguero Tío, vamos a dejarnos de rollo Porque me empiezo a liar Ahora mismo mi misión es el hormiguero Diría Diría que está muy cercano a esta zona A ver, vamos a ir Una gota de agua ¿Puedo estar por aquí? Mira, aquí hay otro de estos Otro brick Que recoge Gotas Lo que pasa que yo No Aquí no le tengo yo creado Cuenco Recolector De gotas Pero bueno Tampoco hace falta Ya estamos muy estables En cuanto a todo eso ¿Qué es esto? Ah, estos también son gotas Tío No sabía que Que por aquí había gotas También Bueno, venga A lo que íbamos A buscar el hormiguero Otra cosa que podría yo hacer Es colocar Una vez que demos con el hormiguero Podría colocar un Un marcador Que es muy posible Que haya más de un hormiguero Pero bueno Nosotros con que localicemos uno En principio ¿Esto es? ¿Podría ser esta la entrada? Quizás al hormiguero Vamos a Vamos a investigarlo Investigar la oscura No mola nada Ok Pues Increíble Increíble No No era la entrada Al hormiguero Me he topado Con el hormiguero Dos millones de veces Pero dos millones O sea No estoy ni exagerando Dos millones de veces Pues ahora no lo voy a encontrar Puede ser por aquí Esto Esto me pasa por Ah Mira Aquí 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 Entrada al hormiguero Ahora sí No sé si equiparme Me voy a equipar La Ah Es que esto va a dos manos ¿No? Me quería haber equipado La El hacha esa de hormiga Que es más potente Pero estas cosas Se cogen a dos manos Por lo tanto Solo puedo llevar la lanza Tío Como arma de defensa O sea Las hormigas en principio No atacan Oye Este hormiguero Está un poco desierto ¿No? ¿Qué? Hay mucho ruido ¿Eh? ¿Cómo que? ¿Cómo que está peleando? Ah Con una soldado Intento ¿Entramos en pelea? ¿Defendemos a la soldado? ¡Toma! ¡Toma! Vale La hemos defendido No ha habido problema No nos hace nada Porque Llevamos El traje ¿Esto ya será salida? Bueno Ahí hay otro Espérate Porque quiero ver Qué es lo que yo realmente Quería comprobar aquí Que a priori parece que no A ver si había cuarcita Tío Que era Era mi Mi intención Pero en principio Yo no veo cuarcita Por aquí ¿Eh? ¿Todo esto es piedra normal? Ey Está guay Está guay Está guay tener la tranquilidad De que no te hacen nada Claro Lo que pasa es que podía haber cuarcita Aquí Y fliparlo yo Esta se ha quedado aquí Un poco atorada Están pilladas Están pilladísimas Si las quisiese matar No sé si se moverían o no Un scap B Con bugs Scap B con bugs Con bugs Y ahora ya Aquí termina el hormiguero Realmente hay algo más Ahí arriba Lo que pasa es que yo Ahora mismo no puedo Tendría quizás que tener Materiales aquí Y poder construir Una estructura O algo así Y a lo mejor podría subir Lo que pasa es que entiendo Que aquí se debe acceder Desde algún punto ¿Dónde estaríamos? Hormiguero abandonado Ah bueno Sí Me lo marca en el minimapa Tío Llego a mirarlo Ante el minimapa Un momento Pero hormiguero abandonado Significará que a lo mejor Al estar abandonado No es el bueno Quiero decir ¿Es posible que haya Otro hormiguero Bueno de verdad? O algo así Podríamos ir aquí Porque aquí tengo yo La marca como de una hormiga Tocha Ah mira Ya se ha desbuqueado ¿No? La hormiga A ver La podríamos matar Pero y si nos ataca Otra que esté cerca Prefiero matarla Fuera del hormiguero Realmente Ah ya sé Donde hay otro hormiguero Ya sé Donde hay otro hormiguero Y vamos a ir Por supuesto Ya sé No sé si Si ese hormiguero Estará abandonado o no Pero lo vamos a averiguar Ahora mismo Está cerca Realmente está cerca Del inicio Perfecto Porque si es verdad Que ahora llevo Tantas cosas encima ¿Vale? Llevo tantas cosas encima Que apenas tengo espacio Para Oye Tengo aquí encima Pedazo de araña Porque maté una araña Bueno en fin A lo que voy Habíamos dicho Que íbamos al inicio ¿No? Ahí En esa dirección Por cierto Habría que matar también A Mira como están dejando esto Me da pena Me da pena no llevarlo Lo que voy a hacer es una cosa Para no perder mucho tiempo Como yo puse un marcador Ahí A ciento y pico de metro Ya me estoy enredando Si es que Lo mío con este juego Es una locura Por eso se me va Tanto tiempo Porque me enredo Me enredo Me enredo Bueno no pasa nada Mira aquí estamos Ya hemos llegado Aquí puse yo un Cuando estuve construyendo La casa En el poto Aquí puse yo Un marcador Porque era Un término medio Que yo utilizaba Para dejar Los tablones Así que los apilamos Aquí a la del marcador Eso ya no se va A mover de ahí Y ni tan mal Y entonces nosotros Habíamos dicho Que íbamos a ir Al hormiguero Venga pues vamos Dirección al hormiguero Y para el hormiguero Hay que ir a nuestra casa A la zona que está Seca detrás de casa Pegamos ahí un sorbo A la gota esta De De zumete Nos ponemos a tope De comida y de vida Que ya os digo Con la Llevo encima comida Que cocina Y aparte Llevamos en la cantimplora Dos gotas La cantimplora No puede tener Más de dos gotas Pero la llevamos a tope Y aparte ya Como hace tiempo Que no cojo Han spawneado Todas las setitas Del jardín Que también es comida O sea que Que podemos explorar Con toda la tranquilidad Del mundo Mira y hemos llegado A este brick Que este creo Que si está entero ya Porque de este Apenas he bebido Pues mira A falta de una gota Está casi entero Esto está genial Porque en un momento dado Que nos coja De aquella manera Tenemos esa tranquilidad Aquí nunca llegué yo A entrar bien ¿No? Esto siempre lo he pasado Como muy por alto ¿Cómo se entra? ¿Esto está hermético? ¿O se entra de alguna manera? Yo creo que no se entra ¿No? Ice cap Parece que no se entra Aquí Bueno Venga A lo que nos compete Aquí tenemos nuestra casa ¿Vale? Nuestra Nuestra base Lo podemos pasar por alto ¿Eh? Uy Ahí hay experiencia Hola Experiencia Ciencia pura Vamos a abrir el mapa Por aquí Me quiere sonar Que había un hormiguero O bueno Ah no Mira O aquí delante Claro Efectivamente Este hormiguero Tiene pinta de ser tocho ¿Eh? Porque fijaros Que está A saquísimo Lleno de hormigas Muy a saco De hecho O sea Cuando necesitemos Cuando necesitemos Caparazones Y cosas Podemos venir aquí Lo que pasa Que aquí hay un pequeño problema Y es que hay tantas Que como nos metamos aquí En pelea Chungo ¿Eh? Fijaros aquí Mogollón de soldados Aquí Aquí Es que meterse en pelea Aquí va a ser delicado ¿Eh? Que va a llegar el momento En que lo tengamos que hacer ¿Eh? Pero que Quizás deberíamos tener Armas a nivel 2 Y cosas así Que ya tengo una Pero Más ¿Me entendéis? Es que esta zona Esta zona Reseca La verdad La he explorado Muy 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 poco Ahora vamos Es que estaba pensando Que si hay algún Ah mira esta gente Si hay algún Si hay algún Bicho tocho Lo podríamos llevar Donde las Olmigas Sordados Y que Y que le pegaran ¿Me entendéis? Y luego nosotros Evidentemente Coger lo que dropen Por ejemplo Esta gente Deben ser muy duros Esta gente Chinche Chinche apestosa Le he pegado un lanzazo Y fíjate lo que le he quitado Es que No nos siguen Toma Sigue Sigue Aquí 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 Uy He tirado algo Espérate 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 He tirado la lanza Tío Y no me he dado ni cuenta No le he dado la R De hecho Le he tirado Pues ahora Buscará la lanza Tío La he perdido Creo Ah no Mira Está ahí Uf Que susto Me ha llevado Se me ha escapado Este ¿Dónde está Tío? Ah míralo Se va de vuelta Es complicado Atraerlo Hasta donde queremos ¿Quién serio? Esta arañita Micro arañita Pues te quita vida Con la tontería ¿Eh? La arañita ¿Qué me da? Una fibra de telaraña Bueno no Tres creo que me ha dado Uy Esta araña Ha quedado atrapada ¿La liberamos? Tres libre Amiga Vamos a entrar Al Ormigier Por cierto Tía Ah mira Yo iba a sacar la antorcha Evidentemente la voy a sacar Pero bueno Que si hay Cosas de estas Mejor Bueno la antorcha Está a la mitad Tampoco me Puedo entretener mucho Ah pero mira Este 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 hormiguero Está Uh larva No No Claro es que Le he quitado una larva Yo que sé Me creía que tal y que cual Como yo iba vestido de hormiga Pensé que podía hacerlo todo Ahora ve hasta cuando Me van a Estar persiguiendo Aquí no llegan Se les habrá Pasar mosqueo Bueno ya Ya por lo menos Sabemos Y se les ha pasado mosqueo Vale Ya sabemos que no No debemos coger Larvas O si las cogemos Ya sabemos que hay que salir Por patas Y mira Están haciendo aquí un trabajo Interesante por nosotros Recortarnos Césped seco Venga Pues vamos para allá Prometo no coger Las arvas Mira 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 Esto tío Joder Cuarcita colega Es lo que yo quería Para reparar los material Inventario lleno Es como algo Me da igual Es posible que aquí haya Mucha cuarcita Es posible Lo mismo que como un mierdazo Como un camión Como un templete Es que Rompes Rompes una piedra de cuarcita Y llega cuarcita Hasta el infinito Se bifurca Creo que tenía que haber venido Con Con más luz Vamos a tomar cuarcita Recordad Haced esto siempre Con la armadura hormiga ¿Vale? Porque si no Os van a Os van a partir el culo Las soldados Me da igual Me como Me como estas mierdas Me como estas mierdas Pero evidentemente Con lo que escasea La cuarcita Tío Además ya sabéis que Cuando tú Por ejemplo Yo ahora en este hormigrón Rompo toda la cuarcita Aquí no spawnea la cuarcita En el siguiente guardado O sea Tienen que pasar como Dos o tres días en el juego Para que vuelva a spawnear La cuarcita ¿Vale? Entonces Bueno Pues hay que tener cierto Cierto cuidado ¿No? A la hora de recoger Según qué materiales ¿Esto a lo mejor Comunica con lo otro? No Más cuarcita ¿Cómo voy de cuarcita? O sea De espacio Me como otro pulgón Tío Pero es que quiero Ya que estamos haciendo el viaje Cuanto más cuarcita Mejor Y este también Vamos a romper Quiero pensar que tengo espacio Mira, mira, mira Mira hasta dónde llega la cuarcita Que bueno Esa en concreto Me voy a quedar Me voy a quedar sin espacio ¿Pero esto es infinito? Uh Permiso, eh, amigas Aquí tengo que venir más vacío, tío Por ejemplo Sin el arco y la flecha Piedrita Bueno, nada Piedrita Que la pele ¿Los cojo y los tiro O los estoy cogiendo? Hay mogollón de cosas Que se me están quedando Sin ver, eh Aparte de que hay aquí Cuarcita Pero para un bar A ver ¿De qué me puedo deshacer? De la cuadra De las cuatro sabias De esto, tío Se llevó esta mierda Ya está Más cuarcita Ahora Chulo basta también salir de aquí Porque Porque me tengo que orientar Voy a dejar eso ahí, tío Mira, más cuarcita Claro Yo pensaba que la cuarcita Escaseaba No escasea la cuarcita Es que tienes que venir aquí A por la cuarcita Pero en realidad no escasea Y ya os digo Aquí no hay ningún tipo de peligro Si te pones la armadura hormiga Cero peligros, tío Y en el hormiguero Hay como mucha experiencia Paso de coger larvas Paso de coger larvas Porque si ahora mismo me meto aquí en peligro Posiblemente muera Porque no tengo idea Neomalva Joder En el hormiguero Estaba todo, tío La mayoría del juego Está en el hormiguero A ver Es un poco exagerado Pero Por ahí a lo mejor Es por donde he venido Diría que sí Y le hemos dado un poco Toda la vuelta a eso Y aquí estaba Esta bajada Hola, ¿qué tal? Hostia Me había dejado algo Por coger arriba Es verdad, tío De esto Hombreras de abejas Todo ese rollo Me lo había dejado Aquí es que hay que venir, tío Flip, aquí hay que venir Chip del hormiguero Pedacito De manzana Mira La tierra está seca Va ahí La mielita de pulgón Fuera La savia también Podríamos dejarla fuera Y De querer De querer El huevo de hormiga también Pero como quiero investigarlo Uh, nos hemos quedado sin luz ¿Dónde está lo que he cogido? Ah, aquí Hombreras de abejas podridas Hombreras de abejas Dice Unas hombreras hechas De partes fuertes de abejas Su textura Babosa Y mal olor Sugieren que han estado ahí Desde hace mucho Claro Se entiende que en el hormiguero Arrastrarían una abeja ¿No? Oye, pero abejas No hemos visto todavía en el juego Vale, tengo un problema ¿Cómo ilumino mi camino? Vamos a ver Para la antorcha plus No voy a tener nada Porque necesito Ramitas Cuerda Y césped Y para esto Dos de fibra La fibra me la metí en el culo ¿No? ¿No fue así? No hay fibra Vale, tenemos que ir a tientas Tío Bueno, pues Vamos a dejar de inspeccionar Ahora no sé por dónde ir Claro, ahora mismo estoy abajo ¿Verdad? Ahora mismo estoy como en una segunda planta Una segunda planta No, como en un sótano Dos Estoy ahora mismo Vale, aquí quiero volver Primero por la armadura Quiero volver por la armadura Pero aparte de la armadura Bueno, para abajo evidentemente no Queremos ir para arriba Pero vaya locura, tío Esto O sea, mola un montón Pero que hay que verlo Con cierta calma Y sobre todo Venir vacío despacio Para pillarlo todo Oh, salimos ¿Salimos por el mismo sitio? O esto tiene una salida Al parecer es el mismo sitio Ahora Marcadores de raptor Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a nuestra casa Que la tenemos ahí Porque es que la tenemos ahí Vamos a hacer una buena antorcha Y vamos a entrar otra vez Clarísimamente Vamos a ver Alimentario lleno A ver El arco Repará Hostia, para reparar el arco Son dos de cuerda Ya hemos cogido 48 piedras A las que ya tengo yo Pero que Por ejemplo, para reparar Estos son tres de cuarcita Da igual ya Porque ya hemos descubierto el filón Pero bueno Por saberlo Vamos a una cosa Dormimos Ahora no tengo Vamos a analizar La larva Bomba con cable de trampa Es lo que nos permite hacer la larva Vale La larva vamos a dejarla aquí Es que se puede También Vamos a dejar toda la piedra Vale De momento creo que hay hueco A lo que yo necesito Vale Vamos a hacernos A ver la antorcha como era La buena antorcha tocha Elaboro Perfecto Ya tenemos la antorcha tocha Vale Y ahora lo que voy a dejarme es Ramitas aquí Por si acaso Porque con esto Y con la ramita No me equivoco Vamos a comprobarlo No, con fibra Vamos a dejar Estas nueve de fibra aquí Por si se nos gastase Nuestra antorcha ¿Vale? Aquí tendríamos Por ejemplo Para poder hacer más Y que no fuese un problema Vale Entonces ahora necesitamos Comer y beber Tastes bueno Y Y ahora después comer Ahí tenemos un pulgón Para comer Y nos haría Me llevaría dos pulgones O bueno Mira esto Una carne cruda Ahí que ha dejado Alguien Algún bichito Que se ha comido Un gorgojo Vamos a buscar Algo más también Por llevarnos Para cuando estemos Dentro de la cueva Oh mira Incluso setas Que yo creo que setas Tengo yo ¿No? Nueve setas Y yo no tenía comida Aparte Ah no, no Pues no tenía comida Pensé que tenía Bueno no importa Vamos a asar La comida Y nos vamos a disfrutar Del hormiguero tío Porque quiero coger Sobre todo las piezas De la armadura abeja Que me parece Que son muy interesantes Porque A ver No tengo ni idea De cuál será la más tocha Es verdad que como cada una Sirve para una cosa Y ahora yo Mientras tanto Me voy a ir comiendo Un par de setitas De estas Ahí Voy a beber Otra gota de agua También Ahora cuando esto Este asado Y nos podamos ir Muy chulo el juego La verdad Pulgón asado Gorgojo asado Nos comemos uno Gotita de agua Y a la incursión A por el hormiguero tocho Vuelvo a recordároslo Siempre Que queráis ir al hormiguero Con la armadura de O hormiga Para evitar Que os ataquen De hecho Viendo que el hormiguero No tiene peligro Podría no equiparme Nada Podría no ir Ni con la lanza Lo que pasa Que ahora mismo No me acuerdo Cómo se quitaba Ah bueno Me voy a equipar esto Y ahora Al sacarla Al sacar esto Ya está Ya no llevo nada Vámonos ¿Quién le dice que no A esto? Cuadrita cuanto más Tengamos mejor Vale Porque para reparar Las armas y tal Cuidado Cuidado porque no te atacan Siempre y cuando Tú no les hagas nada O sea Hay que tener cuidado Sobre todo Al pegarle Para coger cosas No quiero problemas No quiero problemas No quiero problemas Vaya locura ¿No? Están como dormidas Están como dormidas Claro Porque como es temprano Porque en realidad Hemos venido Hemos venido temprano Vale No sé muy bien Por dónde ir Para encontrar Todo lo que O sea Por ejemplo Sé que tengo pendiente La armadura Una pieza Sé que tengo pendiente Una pieza de Creo que eran Las espinilleras De hecho Me juego el cuello A que aquí está todo El casco también Debe estar Segurísimo además En serio Me ha puesto de contento Encontrar La cuarcita De verdad Súper contento Tío En serio Aquí Aquí Espirilleras De verdad Y ahora ya Podríamos bajar Lo que pasa Es que voy a dar Otra vuelta Por aquí Por asegurarme Que lo Que lo Vamos por aquí Cuarcita Vale Por aquí Puede Ser por donde Fui la otra vez Vamos a ir ahora Por el otro lado Y si no Ya nos metemos Por el hueco ¿Vale? Creo que Creo que al final Esto daba Todo al mismo sitio Pero Cuarcita Ahora ya Tenemos cuarcita Bastante Como para olvidarnos De la cuarcita Porque yo creo Que tenía como Casi 30 Guardar Y ahora Con Todo el pelotón Que llevamos Ahora ya Verdaderamente Podemos olvidarnos De la cuarcita Máscara Pero ya estamos llenos O sea ¿Cómo lo hago, tío? O sea De verdad que no lo entiendo Tendría que comerme esto También podría dejar La sabia ¿Podemos elaborar cuerda? Podemos elaborar cuerda Y la tiro, ¿no? Vale Pero es que lo que quiero Fijaros en una cosa Quería elaborar cuerda Para reparar el arco Tiro esto Y ya por lo menos He aprovechado un poco Los materiales ¿Me entendéis? Ya no hemos cogido Y hemos Literalmente Hemos tirado la fibra La hemos convertido en cuerda Hemos reparado el arco Y ahora ya tiramos Una unidad nada más Eso es aprovechar ¿Ahora qué más? Podría Ahora sí podría comer De hecho voy a comer Ahí estaría Bugel Ah, mira De cuando estuvimos De cuando estuvimos aquí Antes Piedrita no nos interesa Te pierdes un poco, ¿eh? Tengo que decir Pero bueno Ya tenemos entera La de esto de abeja Que a mí eso me interesaba Un montón Mira, ahí ha entrado Algún bicho Y por eso están Como de pelea ¿Veis? Están con los ojos rojos Creo que era un gorgojo De eso Por aquí tiene pinta De que vamos a la salida Vamos a meternos Por el agujero Pero yo creo que el agujero Simplemente da A donde hemos llegado nosotros Al final creo que es una forma De comunicar simplemente El hormiguero Lo que sí os digo es eso Que el hormiguero En un momento dado Yo creo que se puede hacer Un poco Se puede liar un poco Vaya Por aquí es por donde Vamos a tirar ahora rectos Porque ya nos van sonando cosas Entonces yo creo que al final Es Es que comunica Vale, la larva De ahí había cogido yo Las de estas que brillan Con lo que se hacen Las lámparas Y ahora por aquí Nos vamos a tirar ¿Vale? Perfecto Creo que lo hemos revisado entero Aquí también Aquí también liamos Un pifostio que no vea ¿Tengo para coger Más piedras? Sí Para romper esta cuarcita Ahora podemos meternos Por ahí Aunque creo que por ahí Llegamos a la otra Zona del agua De hecho voy a ir Para atrás Dame ver esta piedra Estamos a tope Estamos a tope Mira, a ver Yo creo que por aquí Ya lo que haces Es que empiezas a subir Y llegas al piso De arriba Del hormiguero La cuarcita la tenemos que dejar Porque no tenemos espacio Pues vamos a meternos Por aquí por el agua Pero creo sinceramente que es Por donde aparecimos Mira, ahí hay más cuarcita Pero claro Aquí no se puede iluminar Es que Como la antorcha que llevo Ahora es de fuego ¿Vale? No se puede iluminar Pero yo creo que a lo mejor Si yo me hago las antorchas Del otro Del otro material verde Ese creo que no se apagaría ¿Eh? Me da la impresión Pero bueno Con esto yo creo que Queda claro Que sí Que efectivamente Ya hemos visto el hormiguero Al completo ¿Veis? Porque otra vez por aquí Sería la bajada Eh, pues está muy chulo El hormiguero, ¿eh, tío? Muy chulo Muy chulo Y es El hormiguero es La fuente de cuarcita La fuente de cuarcita Y donde descubres La armadura de abeja Increíble Quiero ver Eso sí La armadura de abeja ¿Qué hace? O sea ¿Qué propiedad tiene? Eso sí quiero Quiero saberlo Y después Aquí podemos venir A matar Hormigas Que flipa De hecho Se necesita Se necesita Se necesita matar Hormigas Lo que pasa es Claro Como os decía Ahora mismo Prefiero Quedarme todos los materiales Que nos han dado ¿Vale? Las soldados Con la tontería Dan caña, ¿eh? Vale Bueno, pues Eso por un lado ¿Vale? El hormiguero se queda ahí Ya sabemos que Tenemos que hacer Alguna expedición Simplemente Pero para matar hormigas O sea Para matarlas a saco Porque necesitamos Su Necesitamos Las cabezas De la soldado Todo eso lo necesitamos Para hacer armas ¿Vale? Pero de momento Seamos todos amigos Ahora viene lo guay Que es Hacer todo el traslado De todo esto Que me interesa Evidentemente Llevármelo para allá Para el otro lado Pero bueno Eso ya evidentemente Como llevamos 45 minutos Yo creo que ya Hoy hemos hecho La excursión O la incursión Como queráis verlo Al hormiguero Así que ahora yo El traslado Lo voy a hacer yo solo Porque evidentemente No os interesa Así que Para que no estéis Tampoco muy aburridos Y tal Yo voy a dejarlo aquí Y ya en el próximo capítulo Lo que vamos a hacer Es algo verdaderamente Más interesante ¿Vale? Así que ¡Chao!